Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este reloj de lujo que se impira ni más ni menos que en el legendario coche deportivo el Porsche 918 Spyder y bueno, como sabemos el último modelo de una marca suiza relojera llamada MVIF nos defrauda por su espectacular diseño como ella es habitual los relojes de esta mismísima compañía relojera y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la relojera MVIF no es una compañía suiza con una larga historia porque se fundó en el año 1005 por Maximilian Basser y un grupo de amigos de ahí sus siglas Maximilian Basser and Friends y bueno, esta firma relojera se abrió un hueco en la relojería de lujo gracias a sus atrevidos rompedores y diseño aparte de su utilización de materiales y métodos de construcción de alta tecnología y bueno, su creador es un gran aficionado al mundo automotriz y aquella inspiración estuvo presente de una u otra manera en cada uno de sus originales productos y bueno, desde niño Maximilian quiso ser diseñador de automóviles, de coches pero no tuvo la oportunidad de recibir la información adecuada y la vida le llevó hacia el mundo de la alta relojería y bueno, en todas y cada una de sus creaciones existe algo que recuerda de un modo más o menos marcante y evidente o sea, el mundo automotriz y especialmente los coches deportivos que hicieron una historia de lo más exclusivo y poderoso de los recientes años y bueno, el último lanzamiento es el nuevo MVIF HM8 Mark II con un diseño que según su mismísimo creador se inspira en la vista trasera del Porsche 918 Spyder y en la tradicional forma de doble burbuja del techo de la mayoría de las carrocerías de la empresa Sagato y bueno, esta forma es la que recibe el cristal zafiro la parte superior que deja ver parte de la maquinaria de este producto con algunos elementos en oro de 22 kilates y bueno, incluso posee algunos detalles como unos diminutos tapones similares a los del llenado de aceite de motor de un coche deportivo para lubricar la maquinaria de este exclusivo reloj y bueno, como sabemos este producto está construido con sobra en una caja de chasis en una caja chasis de titanio hecho a través de un proceso de fresado de alta complejidad y bueno, en su sección interior alberga una maquinaria basada en el calibre de Gerard P. R. Gotts, la parte superior o carrocería como llama a esta marca y como llama a esta marca está realizada en un material llamado carbón macrolón el cual es un material que se compone con carbono y distintos polímeros con una extraordinaria dureza superior a la fibra de carbono normal y bueno, esta caja se ofrece en dos colores uno blanco ligeramente metálico y el verde british y racing green y bueno una de las particularidades de este HM2 Mark II es la forma en la que pueden verse la hora dentro de sus dos visores de cristal de zafiro uno para la hora y el otro es para los minutos que se encuentra en un lateral de la caja justo por encima del enganche de la correa esta colaboración, aparte de recordar un velocímetro de coche tradicional permite que se pueda mirar la hora mientras se sujeta el volante sin tener que mover la mano para ver la parte superior y bueno, como se tendría que hacer un reloj común y corriente los dos visores son una perfecta mezcla de ingeniería mecánica y óptica para conseguir un movimiento los discos circulares que lleva la numeración realizados hechos con zafiro y unos cristales que aumentan el tamaño de los números para poder observarlo y bueno, como sabemos de este reloj el MIB-MVIF Mark II solamente se van a fabricar 33 ejemplares de cada una de sus versiones tanto en blanco como en verde y en los dos casos con una correa equipada con un sistema de apertura y cierre ultra rápido gracias a un ajuste a través de velero y bueno, el precio de esta nueva creación de esta compañía relojera suiza es de 70.000 euros y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao